En 11.43 minutos de la mañana estamos en uno de los mejores segmentos, el segmento más esperado de los viernes, el emprendimiento. Nos acompaña Ángel Márquez, hermano. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Alto pastel. Estos son los pasteles que, bueno, se han hecho virales, los hemos probado, son sabrosísimos, hermano. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación de ahora que sí. Bueno, cuéntame de qué van estos pastelitos, por qué la gente dice, mira, son los mejores y qué los hace particulares. Porque estos son serios. Estos son los pastelitos serios. Mira, Alto pastel tiene ya un año en la pista, como decimos. Toda Venezuela tiene, como sabes, cada región tiene su particularidad. Los andinos tienen sus pastelitos, los maracuchos tienen sus pastelitos. Bueno, ya llegó el momento que Caracas también tenga sus pastelitos. Entonces aquí está la propuesta que hacemos de Alto pastel, de los pastelitos caraqueños. Bueno, con sabores innovadores, que son los sabores que no te vas a comer en el kiosquito de la esquina. Sabores muy variados y además súper resueltos. Nosotros tenemos un lema, que es que nuestros pastelitos no chigurían ni pichirraran a nadie. Estos son resueltos y rellenos de punta a punta. Y con unos sabores que, una mezcla de sabores que no lo tienen en ningún lado. Eso es lo que te quería preguntar. Uno se llama, por ejemplo, dragón. Aquí lo vemos, boleta, dragón, gordo rojo. A ver, háblame de esa explosión de sabores, de mezclas. Cuéntame. Bueno, cuando yo empecé con la propuesta, como pueden ver, apreciar en las cámaras, soy un tipo gordo. Y a mí me gusta comer, pues. A mí me gusta comer y no me gusta, nunca me ha gustado como un pastelito de un solo sabor. Solo un pastelito de carne, solo un pastelito de pollo. Sino que soy el que cuando tiene una masa fácil de pastelitos, busca que hay en la nevera. Y bueno, y empieza. Y hace las ligas. Exactamente. Háblame de esas ligas. Entonces, por ejemplo, dije, bueno, ¿por qué no hacemos un gordo en blue, pero en un pastelito? Y entonces agarramos jamón ahumado, pollo y queso amarillo y lo metimos en un pastelito. Y ese es el gordo azul. Y el gordo rojo es lo mismo, pero en vez de pollo, carne. Carne molida. El boleta es chorizo ahumado con queso cheddar y tajadas, por ejemplo. Y el dragón es un asado negro picante que está dentro de un pastelito. O sea, cosas. O sea, tengo el chiquiluqui, que es capresa con tomate y salsa pesto. Eso sustituye, por ejemplo, aquellas que eran, por ejemplo, las operadas, ¿no? Exactamente. Ya esas están operadas y ya eran los puntos. Sí, ya esas nacieron así. Entonces, exactamente. Vienen con unos rellenos bien particulares. Y bueno, por supuesto, le damos unos nombres bien característicos de la idiosintrasia caraqueña. Pues porque venimos de aquí, estamos aquí en esta ciudad. Y además, nos gusta, nosotros, el proyecto más que todo, intenta vender una experiencia. La experiencia es de que... Mira, vamos en este momento, un segundito, vamos en este momento porque se está desarrollando este encuentro virtual con motivo del 95 aniversario de Fidel Castro. Gracias.